La Alcahueta saludándote en Los Chivetes y vemos a una Karime que está alistándose para irse a dormir y pues bueno está un poco entre emocionada y preocupada, emocionada porque ella sabe que no está nominada y pues ha ganado cuatro nominaciones de ocho y pues eso le gusta porque ha estado con famosos muy fuertes, muy icónicos y eso es bueno, sin embargo le preocupa el equipo y que hará todo lo necesario para llegar juntos al final y pues ella hará decretos, pues menciona que los decretos le han ayudado para conseguir las cosas que quiere, que desea y eso es lo que hará para que pues en esta ocasión salgan bien librados. Esto es lo que está pasando, síguenos en Los Chivetes y vota por tu favorita.